Por temor a importar posibles nuevas variantes del COVID-19 de otros países europeos, el gobierno británico está pidiendo a la población en estas vacaciones de verano no viajar al exterior o solo hacerlo a países permitidos entre los que hasta el momento no están ni Francia, ni Italia, ni España, ni Grecia, que son los destinos favoritos de los británicos buscando sol. Para estas vacaciones de verano se está promoviendo lo que se conoce como staycation, que es quedarse en el país, visitar otras regiones de Inglaterra o del Reino Unido para impulsar además esta industria que está bastante afectada durante la pandemia. Sin embargo, como viajar ya es permitido, es legal. Se espera que cientos de británicos visiten los países del Mediterráneo, pero a un precio mucho más alto porque además de permanecer en cuarentena a su regreso, tienen que presentar pruebas negativas de COVID-19. La Unión Europea ha aprobado la creación del certificado digital, un documento en el que se podrá saber si una persona antes de viajar ha sido vacunada de la COVID-19, tiene anticorpos por haber superado la enfermedad o tiene un test negativo. El objetivo es volver a facilitar la movilidad dentro de la Unión Europea a punto para la temporada de verano y entrará en vigor el próximo 1 de julio. Todas las personas vacunadas con fármacos aceptados por la Agencia Europea del Medicamento tendrán el acceso a este certificado, aunque los países son libres también de aceptar otras vacunas, como la China Sinopharm o la rusa Sputnik. Además, la Unión Europea también ha decidido abrir las fronteras a todas las personas vacunadas de fuera de la Unión Europea o que provengan de países con una situación epidemiológica positiva, algo que afectaría sobre todo a los viajeros provenientes de Estados Unidos o de Reino Unido. Italia se prepara a voltear la página de las restricciones. A partir del 1 de junio, los restaurantes podrán servir a los clientes en espacios internos. Vuelven a abrir los estadios y las instalaciones deportivas. Deberán respetar un límite máximo del 25% de los puestos ocupados y en todo caso no podrán superar los mil espectadores al aire libre y 500 en interiores. Los viajeros de la Unión Europea que presenten un certificado de vacunación o un test negativo de coronavirus realizado 48 horas antes de la entrada a Italia no deben someterse a confinamiento y pueden viajar libremente entre las diferentes regiones italianas. Se cambia el horario del toque de queda, pasa de las 10 de la noche a la medianoche a partir del 7 de junio. Medidas adoptadas para incentivar el turismo con la llegada del verano y para salvar este sector que es crucial para la economía italiana.